Esta es la zona de acabados donde ya llega el gorro y la visera hecha. Aquí primero metemos visera con tajilete. Aquí estamos metiendo pescunte. Es una máquina especial. Que tiene un pie especial para pescunte. De este lado estamos pegando etiquetas. Con una máquina programable. Para que corte el hilo y no deje hebra. Es muy importante que no estés deshebrando. Que ya corte el hilo. Por cierto chicos, suscríbanse al canal de Chucho Cachuchas. Aquellos que nos siguen en Centro y Sur América. Saludos a los de Colombia que nos han estado saludando por el canal de YouTube de Chucho Cachuchas. De un lado pegamos la etiqueta de Chucho Cachuchas. De otro lado con color blanco. Le echamos la de gas. Tener una zona descombrada es importante. Que no haya nada que no ocupamos en nuestra zona de trabajo. Aquí estamos haciendo presilla. Porque esta es una gorra que lleva cincho con pasacinto. Con una presilla la dejamos bien colocada y bien reforzada para que no estén zafando los cinchos. Luego es muy molesto que compres una gorra y lo primero que se le cae es el cincho. Ese es el pasacinto. Después de aquí pasamos al deshebrado. Bueno, estamos refilando y quitando todos los hilos que le sobran. Somos Gassi, acuérdense del canal de Chucho Cachuchas. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook y en YouTube. Ya después de deshebrada pasa la plancha. Es una gorra modelo ciclista. Y el aire es muy importante porque en todo el traspaso de la gorra se llena de polvo. Entonces tiene el aire, no es de adorno. El aire es para supletear todo el polvo que se le va pegando a la gorra. En el proceso de confección. Bueno, este es el módulo de acabado de la gorra. Ya se está enfocando. Así es. Perfecto. Perfecto. Una más. Miren que ciudad. Listo. Listo. Listo.